Sí, el señor Willy, que era el director de Desarrollo Agrario y Recursos Hídricos, ya estuvo ante un juez de medidas cautelares. El juez decidió remitirlo al penal de San Pedro durante seis meses, mientras duró la investigación. Él está siendo investigado por el delito de violación. El hecho se había suscitado el 9 de febrero, el viernes de Chaya. Habrían consumido bebidas alcohólicas, al parecer, al interior de esta subalcaldía. La menor de 16 años recibe una llamada de la amiga de su mamá, que también es funcionaria pública. Le menciona que la madre estaba descansando, durmiendo, en la oficina de recursos humanos, que la vayas a coger. Ella, saliendo del colegio, estudiaba en la turno de la tarde, va a la subalcaldía, ingresa, porque observa que los funcionarios estaban bailando en la plaza, ingresa a la subalcaldía y es interceptada por este sujeto, Willy, de 41 años, quien la intercepta y la lleva a su oficina, donde la agrede sexualmente.